En el caso del tren del aeropuerto a Lechería, la semana pasada tuvimos una reunión y ya se autorizó el apoyo a los vecinos, se llegó a un acuerdo con los cinco presidentes municipales y yo aprovecho para agradecerles que nos están ayudando y desde luego a los vecinos que nos permitan avanzar en la obra y que se está buscando no perjudicarnos y ya se autorizó un acuerdo que va a implicar una inversión, un presupuesto adicional, ya se tiene eso. Y que nos ayuden, que nos apoyen, que se pongan a pensar que no es una obra de lucro o en beneficio de una empresa, es una obra pública, es en beneficio de todos, todos somos dueños de las obras públicas. Por eso es inconcebible que toda esta intelectualidad orgánica, en vez de defender la soberanía de México, para que el petróleo, la industria eléctrica esté al servicio de los mexicanos.